El Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón ha venido presentando aumento de casos de pacientes que venían contagiados de COVID-19 desde sus hogares y comunidades dado los brotes que hay en los diferentes distritos del cantón. Esta realidad provocó un brote en funcionarios infectados por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, lo que lleva a tomar decisiones por la seguridad de todas las personas, incluyendo pacientes y colaboradores de los 30 servicios del establecimiento de salud. La doctora Giselle Guzmán, epimióloga de la CA costarricense Seguro Social, se trasladó al hospital para apoyar y acompañar al establecimiento en estos momentos de brote. Precisó que los pacientes que han resultado confirmados se encuentran en aislamiento y bajo monitoreo médico estricto, recibiendo la mejor atención integral. Bueno, el hospital en este momento está presentando un reflejo, una imagen de lo que está sucediendo en la comunidad de la región Brunca de Pérez Celedón, específicamente con más fuerza estamos recibiendo aquí en el hospital muchos pacientes que están requiriendo de hospitalización porque han sido contagiados en su casa, en su barrio, porque quizá algunas de las familias han relajado algunas de las medidas que hemos estado recomendando y hoy en día en el hospital tenemos compañeros de la caja, compañeros funcionarios, trabajadores de la salud que están contagiados y así también tenemos un número importante de pacientes de los cuales en este momento estamos haciendo un arduo trabajo para contener y detener inmediatamente ese brote y esa contaminación. Sin embargo, la solicitud que le hacemos más importante a la comunidad es que en las casas, en las familias y en las comunidades apliquen las medidas para que nosotros aquí a nivel del hospital no tengamos que recibir pacientes que están pasando la mal en estas fechas de Navidad. Por otro lado, se continúa realizando una evaluación permanente de las medidas epidemiológicas y de prevención y control de infecciones intrahospitalarias para proteger a los pacientes y a los trabajadores de salud para que puedan sentirse en un lugar seguro. Además, se está reforzando con medidas de bioseguridad, entre ellas la dotación de los equipos de protección personal que se requieren como mascarillas quirúrgicas, respiradores N95 o equivalentes, batas de seguridad, caretas, entre otros. Para no dejar los pacientes sin las atenciones, se apoyaron en la red de prestación de servicios con los no socomes periféricos como son Zambito, Manuel Mera Valverde de Golfito, Ciudad Neyli y Tomás Casas en Osa. También con el Monseñor Sanabria de Punta Arenas y el Max Terán Vals de Quepos. Nosotros estamos viendo el efecto de la primera ola que no habíamos tenido de forma tan importante como sí se había visto en el área metropolitana. La estamos viendo en este momento en toda la región Brunca. La estamos viendo en población indígena, en población urbana, en población marginal y ese porcentaje de personas que se nos están enfermando, siempre hay un número que llegan a necesitar una cama de hospital. Entonces, en este momento estamos teniendo una transmisión sostenida a nivel de comunidad que necesitamos que entre todos tengamos que parar y que detener para que nosotros protejamos a las personas que están más vulnerables y no tengan que venir a este hospital a requerir de nuestros cuidados. Por ello, se hizo un llamado a la población a cumplir con los protocolos. Sí, el escudo de protección ya todos lo hemos oído, pero lo que pasa es que necesitamos que en este momento creamos todos que el virus está entre nosotros, que todas las personas que están cercanas a nosotros pueden parecer sanas, pero pueden estar llevando el virus a nuestras familias. En este momento es importante recordar que el virus entra y se transporta a través de las manos contaminadas, que el lavado de manos es indispensable, que el mantener la distancia con nuestros seres queridos, con las personas que tenemos al lado es importantísimo para que ese virus no llegue a nosotros y no contaminemos a nuestra familia. Es importantísimo el uso de la mascarilla. Si todas estas medidas, más proteger, tener la conciencia, protegernos a todos, está siempre en nuestra mente y lo estamos realizando, eso significa que vamos a tener una disminución del riesgo y vamos a estar todos protegidos. Lo importante en esta Navidad es familia unida, entera, familia segura y Navidad segura. Por otra parte, el doctor Mario Ruiz, gerente médico, dijo que la institución ha venido reforzando este centro médico con plazas en los diferentes servicios y se prevé la dotación de recurso humano y equipamiento para laboratorio clínico, con el propósito de fortalecer el servicio de diagnóstico de COVID-19 para toda la región brunca.